Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien el día de hoy. Vamos a comenzar con tu AFMR. Vamos a poner una lucecita para que esto esté más ambientado. Cuéntame aquí abajo, si te gusta mi lamparita. Mira qué bonito. ¡Suscríbete al canal! 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 respira profundo, profundo, respira, muy suavecito, eso es, pronto te vas a quedar dormido y estoy segura que vas a descansar muy bien. Gracias por ver el video.